El cuerpo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández rechazó los argumentos de la Fiscalía de Estados Unidos en los que se oponen a un nuevo juicio y más bien insistieron en repetirlo. La respuesta a la Fiscalía ocurre apenas ocho horas después de que los abogados de Hernández solicitaron aplazar la audiencia de condena. El documento de 26 páginas tiene adjuntos 12 reportes de diversas instituciones de Estados Unidos en los que exfuncionarios respaldan la gestión del exmandatario. Hernández busca un nuevo juicio porque la analista de la DIA Jennifer Tau testificó que el tráfico de cocaína a través de Honduras aumentó durante la presidencia de Juan Orlando Hernández cuando, en realidad, se vino abajo, aseguró el abogado Renato Estabile en la moción. Además, señala que el debate debe repetirse porque se llevó a cabo indebidamente en el distrito sur de Nueva York. El jurado recibió instrucciones erróneas sobre el lugar y una estipulación incorrecta, que fueron enfatizadas durante la conclusión del gobierno. En relación al testimonio de Tau, la Fiscalía argumentó, el pasado 12 de abril, que no hay evidencia de que el testimonio fuera incorrecto. El acusado no confrontó al apérito con ninguna evidencia sugiriendo que su testimonio era falso. Tampoco llamó a su propio testigo experto o presentó de otro modo evidencia que habría contradicho sus conclusiones y que el testimonio fue irrelevante para el veredicto de culpabilidad del jurado. La Fiscalía estableció, sobre el lugar de juzgamiento, que es apropiado en el distrito sur de Nueva York porque varios delincuentes conjuntos fueron traídos por primera vez a este distrito. La impugnación del acusado sobre el lugar es extemporánea y el acusado renunció a cualquier impugnación del lugar al firmar la estipulación inexacta redactada por el gobierno. No obstante, Stabile exhorta a que la condena de Juan Orlando Hernández debería anularse porque el testimonio de Tau de que el tráfico de cocaína por Honduras aumentó entre 2014 y 2019 fue falso. Califica a la oposición del gobierno como sorprendente porque tuvo la oportunidad de presentar pruebas para respaldar el testimonio de Tau de que el tráfico de cocaína por Honduras subió entre 2014 y 2019. Pero, el gobierno no presentó absolutamente nada. Durante su testimonio, Tau hizo referencia a estadísticas reportadas por diferentes organismos, tanto privados como gubernamentales, la DEA principalmente. Uno podría esperar que el gobierno produjera algunas de esas estadísticas en apoyo de Tau, pero el gobierno no produjo nada. En lugar de ello, el gobierno hace varias afirmaciones de que el testimonio de Tau era exacto, tales como, no hay evidencia de que, como argumenta sin fundamento el acusado, el testimonio de Tau sobre la cantidad de droga que transita por Honduras fue inexacto. Hay pruebas adicionales de que el testimonio de Tau fue falso y que Estados Unidos elogió constantemente a Honduras por liderar a Centroamérica en los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. Para sustentar estos señalamientos, Stabile señaló que entregó a la Corte una serie de informes sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2022, que reflejan la disminución del tráfico de cocaína a través de Honduras durante la presidencia de Hernández. Estrategia Internacional de Control de Estudios